Hola, bienvenidos a Profesional Hosting. En este video tutorial os voy a enseñar cómo instalar Petashop en dos clics. Para ello, accedemos a nuestro panel PLESH, una vez estemos dentro de nuestra suscripción, y accedemos a la pestaña Aplicaciones. Dentro de Aplicaciones pulsamos en todas las aplicaciones disponibles y aquí buscamos Prestashop. Una vez no haya salido la aplicación de Prestashop, pulsamos en el botón de Explicable para hacer una instalación personalizada. Echamos la instalación personalizada, aceptamos las licencias, vamos a siguiente y aquí es donde nos pregunta todos los datos para hacer la instalación de Prestashop. Lo primero es en qué dominio queremos que se instale. Como en este caso tengo dos dominios y uno con HTTPS, nos pregunta dónde lo queremos instalar. En este caso yo lo voy a instalar en el dominio Prestashop16.com. Aquí es la parte si nosotros queremos instalarlo dentro de un subdirectorio. Por ejemplo, si lo queremos instalar dentro de Prestashop16.com barra prestashop, o se instalaría ahí. Si lo queremos instalar directamente en la raíz, lo borramos y lo dejamos tal cual. Configuración de actualización. Esto os aconsejo que lo dejéis desactivado, ya que las actualizaciones de Prestashop dan en muchas ocasiones errores y es mejor tenerlo en un entorno controlado donde actualizar nuestro Prestashop con nuestras copias de seguridad por si hay en algún momento alguna falla y no funciona del todo correcto. Por ello yo prefiero actualizarlo manualmente antes de que siempre se actualice y nos deje la tienda caída. El siguiente punto es para poner una contraseña a nuestro usuario de acceso a Prestashop, nuestro usuario administrativo del backoffice. Para ello podemos poner una contraseña o podemos generarla. Yo en este caso la voy a generar ya que son de esta forma más seguras. Cubro la contraseña por si acaso. La quiero tener guardada en un futuro. Y ahí la tenemos guardada. El siguiente paso, el email del administrador. Con este email es con el que se accederá al panel del backoffice de Prestashop. Para ello ponemos el email que nosotros queramos. nombre del administrador. En este caso ponemos nuestro nombre. Email de la tienda. Pues este va a ser el email que vea todo el mundo directamente en la tienda. Entonces podemos poner por ejemplo info y el nombre de la tienda que nosotros queramos. Esto lo podemos poner por si queremos tener un nombre personalizado de la base de datos, etc. Si no os tenéis que complicar directamente os dejáis todo en blanco y automáticamente se generan todas las claves, se genera el perfil de la tabla que será APS, barra baja, el nombre del usuario, la contraseña, todo de forma automática y bastante seguro. Por lo tanto es aconsejable dejarlo en blanco. No hay ninguna necesidad de estar cambiando parámetros ni nada más. El siguiente paso sería pinchar e instalar. Esperamos un poco mientras que dura la instalación y en unos pocos minutos tendremos instalado PrestaShop sin tener que hacer ningún otro paso. Bien, ya he terminado la instalación. Como vemos aquí nos dice todos los datos que hemos puesto y el acceso directamente ya para acceder al Backoffee o para visitar la tienda. En este caso voy a pulsar el Backoffee. Llamo en Continúe. Y como vemos ya estamos dentro de la administración de PrestaShop que hemos instalado de forma sencilla. Esta instalación está en la última versión de PrestaShop, la 1.6.0.9 y como vemos no tenemos que complicarnos la vida ni creando base de datos, ni subiendo ficheros, ni descargándonos al PrestaShop, ni nada. Con unos simples clics y los datos de configuración que nosotros queremos tener es suficiente para tener instalado nuestro PrestaShop en Professional Hosting. Muy bien, pues esto ha sido todo. Os espero en el siguiente videotutorial. ¡Suscríbete al canal!